Música A pesar de que te quiero no voy a llorar Si te fuiste de mi lado tú sabías por qué No fue por falta de amor No fue por falta de caricias Porque yo te di Eso de que vas a sufrir porque ya tú no estés No te vuelve a repetir porque ya yo aprendí Soy un hombre de valor Que tiene un buen corazón Para ser feliz Si digo que no me quieres es de echar mentiras Porque fueron muchos días llenos de esperanza Pero por eso yo no voy a acabar con mi vida Si te vas porque lo de los dos no te hace falta Si te vas no piensas que me has hecho daño Yo sé grande, yo sé bien que es el librador Y tú con tu desprecio no me haces ni pío Y tú con tu desprecio no me haces ni pío Si te vas busco otra y arreglo mi lío Ay yo veré como me las arreglo Adiós No te vas no piensas que me has hecho daño Y tú con tu desprecio no me haces ni pío Y tú con tu desprecio no me haces ni pío Y tú con tu desprecio no me haces ni pío Y tú con tu desprecio no me haces ni pío Le estoy haciendo un examen Hoy lo estoy evaluando Lo estoy evaluando Hoy Y no hay forma de reprobar Hay un dicho popular que es una realidad Dicen que pa' estar guindando mejor es caer Yo te agradezco mujer Respeta tu decisión Esa es tu ley Pero voy a continuar sin mirar atrás De pronto me va a doler si te vuelvo a ver Tengo que reconocer Que te entregué el corazón Te tenía fe Hoy le voy a dar un consejo a todos mis amigos Para que se vayan preparando si les pasa Háganse los locos pero vivan prevenidos Por si acaso se quería torcer la de la casa Si te vas no piensas que me has hecho mal Dios es grande Dios es grande y yo sé bien que me ha librado Y tú con tu desprecio no me haces ni frío Si te vas busco otra y arreglo mi lío Si no me quieres anda y buscate otro macho Y es mejor que se vaya antes que pegue cancho Como joven yo si es fuerte Quizás yo Es mejor así ¡Ay Dios mío! Música Música Música